Preparate para una experiencia como ninguna otra, Lanix Alpha 3 con pantalla Super Wide Vision de 6.5 pulgadas HD y 90 Hz. Cada detalle cobra vida, cada color es una experiencia incomparable. Captura cada momento con una nitidez increíble. Doble cámara trasera de 50 más 2 megapíxeles con enfoque automático y cámara frontal de 8 megapíxeles. Con Dual SIM y una impresionante batería de 5000 mAh, el Lanix Alpha 3 está diseñado para seguirte el ritmo durante todo el día. El procesador Unisoc de 8 núcleos y el sistema operativo Android 12 del Lanix Alpha 3 ofrece un rendimiento sin límites. Cambia entre aplicaciones con fluidez y experimenta la potencia que necesitas en tu día a día. Tu seguridad es primordial. Gracias al lector de bueyes digitales, tu información siempre está protegida en un solo toque. No te conformes con lo común. Con un diseño delgado, moderno y un color sorprendente, el Lanix Alpha 3 es verdaderamente espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!